El programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Inmediatamente actualizamos lo que ha sido noticia durante los últimos minutos en Occidente. Ataque letal por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de células de Al-Qaeda. Estados Unidos da muerte a Ayman al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda. Esto se está generando en este preciso instante. De hecho, se espera a las 7 y 30 de la noche, hora local, participación del presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca sobre los detalles de esta operación desarrollada por la intervención de drones. Ayman al-Sawahiri era el líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Se estima que es el mayor golpe contra la organización desde 2011, en el que las fuerzas estadounidenses eliminaron a Osama Bin Laden. Una operación de contraterrorismo ejecutada por Estados Unidos en Afganistán el fin de semana resultó en la eliminación de Ayman al-Sawahiri, líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Sawahiri, un médico y cirujano egipcio, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los que secuestraron cuatro aviones civiles que se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center en Nuevo York, el Pentágono y un campo en Pensilvania matando a casi 3.000 personas. De hecho, había una recompensa de 25 millones de dólares que estaba siendo conducida hacia lo que pudiese ser su captura. Durante las últimas horas, de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por parte del Departamento de Defensa, el Pentágono, la Casa Blanca, así como también el Departamento de Estado, se ha tratado de establecer la veracidad de las identidades sobre los objetivos alcanzados en este ataque perpetrado por drones. Son aeronaves no tripuladas. Precisamente se espera que a las 7 y 30, repetimos, establezcamos contacto también en directo con la Casa Blanca, donde el presidente del gobierno, Joe Biden, se dirija a la nación sobre los detalles. Vale la pena mencionar que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encontraba en el día de hoy acá en el sur de Florida, específicamente en la sede del Servicio Nacional de Meteorología. Allí no trascendieron informaciones al respecto. Inmediatamente actualizamos noticia que se circunscribe a nuestro país, pero que observamos con preocupación también desde fuera y más allá de las fronteras de Venezuela. Presentamos a nuestra primera invitada en el día de hoy, Rocío Sanmiguel. Ella es presidenta de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Abogada también a favor de los derechos humanos en nuestro país. Y es que hay una cuenta regresiva sobre lo que pudiese ser el resultado de un juicio totalmente tergiversado, distorsionado, muy similar a lo que es actualmente la situación del ejercicio del derecho en nuestro país. Sin embargo, esto se relaciona con un supuesto ataque, un supuesto magnicidio ejecutado contra Nicolás Maduro hace aproximadamente cuatro años. ¿Cómo va esta situación? Puesto que ahora, en medio de un proceso judicial, se pretende cambiar la acusación. Algo totalmente grave. Bienvenida. Buenas noches. Sí, buenas noches, José. Gracias por mi invitación. Sí, ha trascendido el día de hoy. Gracias a la información que ha suministrado la periodista Sebastiana Barraez que el caso conocido como el caso de los drones podría tener un desenlace inmediato y esto sin duda afectaría una vez más el derecho a la defensa de las 17 personas que se encuentran privadas de libertad por este caso e imputadas por el Ministerio Público, pues trastocaría todo en la estrategia de la defensa. Debemos recordar que este caso tiene que ver con la acusación que el Estado venezolano realizó contra estas personas presuntamente por intentar asesinar al presidente Nicolás Maduro y al alto mando militar en el acto con motivo de la conmemoración del Día de la Guardia Nacional el 4 de agosto del pasado año 2018. Es decir, estas personas desde su momento de la captura, hace cuatro años, han permanecido detenidas, han sido torturadas como han sido denunciados por la familia, han sido objeto de todo tipo de violaciones al debido proceso y una vez más se pretende cambiar la imputación para, digamos, desbaratar la defensa de las personas privadas de libertad. Por este caso, se encuentran, repito, 17 personas detenidas, cuatro militares, 13 civiles, entre ellos tres mujeres. Esto forma, digamos, una secuencia de lo que se denomina en Venezuela presos políticos, porque se trata de delitos típicamente políticos contenidos en el Código Penal venezolano. José. Sí, Rocío. Ahora, en virtud de este cambio de acusación completamente distorsionado fuera del Estado de Derecho, ¿es dirigido hacia los militares o es al grupo completo, incluyendo a los civiles en este caso? Es difícil precisarlo, apenas se ha conocido que la intención sería modificar el tipo de delito que se les imputa de traición a la patria por el de conspiración. Eso también tiene muchas aristas que analizar. En todo caso, hay poco acceso a la información en Venezuela, son muy difíciles las garantías procesales de publicidad que sobre estos casos tan importantes tenemos los ciudadanos y habrá que esperar en definitiva para ver qué sucede respecto a este famoso caso de los drones, que alimenta sin duda una secuencia de presos políticos que existen en Venezuela. Sí. Ahora, este caso trascendió de manera internacional, sobre todo una de ellas por la muestra de una supuesta falta de impericia del círculo inmediato de seguridad que estaba alrededor de Nicolás Maduro al momento de este ataque. Un evento transmitido en vivo en ese momento, en ese instante, donde no solamente el personal de Casa Militar, sino también quienes estaban en medio del desfile, en plena avenida Libertador, pareciera que fueran en contra, más bien, de donde era la explosión y corrieron para resguardarse. Más bien, no lo hicieron para proteger a la figura presidencial. En virtud de esto, a partir de allí se han desprendido numerosos análisis. Uno de ellos es la falta de confianza que pueda tener Nicolás Maduro en instalaciones militares. Rocío, ¿esto puede ser uno de los elementos que involucra también este análisis desprendido a partir de la falta de asistencia de Maduro en eventos importantísimos, de la historia que ha debido a estar presente allí en Fuertetuna? Sin duda que desde ese momento, desde el 4 de agosto del 2018, ha sido cada vez más difícil encontrar actuaciones de Nicolás Maduro en actos públicos en general, pero también ha sido muy difícil contar con Nicolás Maduro en actos de índole militar. Ya llevamos aproximadamente más de dos años, después del fin de la pandemia, de la ausencia de Nicolás Maduro en actos emblemáticos como el Día de la Conmemoración de la Independencia Nacional, que por cierto es el Día de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, como el 5 de julio. También es notable la ausencia de Nicolás Maduro en los días típicos, en los que se conmemora el Día de la Armada, el 24 de julio, Guardia Nacional Bolivariana, el 4 de agosto, e incluso el Día del Ejército. Es decir, los analistas apuntamos a que sí hay temor, hay temor en torno a la seguridad del presidencial, más allá de la credibilidad o exactitud que puede versar sobre estos hechos que ocurrieron en el 2018. En aquella oportunidad nosotros nos manifestamos, inclusive públicamente señalando, que era de dudosa credibilidad que se hubiese tratado de un mal suicidio, dado la transmisión y los elementos que allí aparecían en escena. Como bien señalas, no hubo una inmediata reacción del propio alto mando militar que se encontraba en la carima, como lo sería el de proteger al presidente de la República en ese momento. Tampoco hubo una muy clara actuación de caza militar para ese momento. Incluso se especuló que podría tratarse de una confusión o mal empleo de los drones de vigilancia por parte de la caza militar que colisionaron sobre la vigilancia en el terreno y ocasionaron esta situación. Pero sin duda también fue memorable la estampiva de la formación militar que se encontraba en el terreno, todo lo cual puso en duda la propia integridad y valentía de los efectivos militares frente a un hecho sobrevenido como lo podría ser el de una pequeña explosión en el aire que ocurrió con la colisión o, no se sabe, disparos a legal ejecutivo por parte de estos drones. No soy conocedor en aeronaves ni equipos artillados, pero esta explosión pareciera muy poco letal, aparentemente, en los videos que se han grabado. Estamos en conexión digital con Rocío Sanmiguel, tenemos que hacer una pausa. En esa parte ya reconectamos nuevamente porque hay otras aristas que queremos conversar con nuestra invitada en el día de hoy, Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. También es abogada a favor de los derechos humanos de los venezolanos. En esa parte ya volvemos.